Voy Voy creando realidades Voy con las palabras Voy dejando de crear Lo que no quiero pasar Voy Voy callando mis complejos Voy Voy contando mis secretos Voy Voy verbalizando sueños Y cantándole a ancestros Voy cambiando lo que me dieron Por lo que prefiero Voy escribiendo lo que anhelo Y haciendo lo que quiero Voy cantando siempre libre Como una golondrina Despertando al inconsciente Y al que discriminar Voy Voy simplemente haciendo Voy Respirando Solo siendo Voy 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 viviendo el momento Y observando lo que pienso Voy Voy creando mi destino Voy 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 sembrando mi camino Voy 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 Posechando bendiciones Y brotando canciones Voy Voy cambiando lo que me dieron Por lo que prefiero Voy Voy escribiendo lo que anhelo Y haciendo lo que quiero Voy Voy cantando siempre libre Como una golondrina Despertando al inconsciente Y al que discrimina Voy 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 creando realidades Voy Con las palabras Voy 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 Verbalizando sueños Y cantando Ancestros Amg 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 Amg